bueno hola hola ya estoy aquí de nuevo en mi computador en el vídeo anterior lo que hicimos fue aprender a editar las entradas o el blog para que pudiéramos agregar información y que nos aparecieran aquí en esta en esta sección de la página en el vídeo de hoy lo que les voy a mostrar es cómo editar el pie de página o el footer de la página para que nosotros podamos configurar o personalizar todos estos links aquí si ustedes se van a se dan cuenta y van a su página van a ver que tienen otras otros otros términos o otra información porque yo ya había hecho este vídeo pero desafortunadamente se me dañó y pues lo que voy a hacer es volver a retroalimentar para que podamos subir el vídeo y que ustedes tengan la información de cómo actualizar eso entonces para eso nos vamos a ir al back office al back office de la página y aquí en el back office aquí en la página que pena vamos a actualizarla para que nos salga la franja negra en la parte de arriba y vamos a ir al personalizador listo nos vamos al personalizador esperamos que nos cargue la página y vamos hasta la parte de abajo del footer o del pie de página listo como lo vamos a editar aquí entonces ustedes simplemente se paran aquí sobre 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 el lápiz dan clic y vienen y pueden cambiar el nombre como tal entonces en este caso yo en el primer menú del lado izquierdo coloqué páginas importantes listo entonces páginas importantes y le damos le damos enter o de hecho listo después vamos a editar este parte de acá abajo entonces damos clic acá y esto nos va a llevar hasta el menú que nosotros tenemos aquí ustedes van a mirar voy a hacerlo voy a hacerlo con este que no que no tiene ninguna actualización para que sepan como cómo es que se puede hacer entonces más bien voy a actualizar este vamos a colocar aquí prueba prueba entonces ya se actualizó le decimos hecho después vengo a este entonces aquí tenemos que esta información ustedes deben de tener algo igual entonces lo que yo voy a hacer es que voy a crear unas entradas o voy a crear una unas páginas con la información que yo quiero entonces yo en este caso creé una página de quiénes somos preguntas frecuentes cómo comprar términos y condiciones políticas y privacidad eso hice en el primer menú en el segundo menú coloque categorías listo coloque categorías que son las mismas categorías que tenemos en el menú principal y aquí voy a hacer otra prueba simplemente para que ustedes sepan cómo se edita entonces vamos a ir a este este corresponde directamente a este yo puedo editar esto y cambiar la url o simplemente puedo hacer lo siguiente ah bueno pero les voy a explicar cómo pueden crear una página de política de privacidad entonces para eso nos vamos a ir al back office y recuerde que las entradas son las que hacen parte del blog y las páginas son las que hacen parte determinada de la página como tal que queremos que siempre estén ahí como en primera en primera en primera parte para que las personas pueden crear las puedan visitar entonces damos clic en páginas y vamos a darle añadir nueva si ustedes ven acá yo ya cree cómo comprar ya cree políticas de privacidad preguntas frecuentes quiénes somos listo voy a crear otra voy a crear una que se llame prueba vamos a colocarle aquí prueba vamos a colocar aquí la información voy a poner cualquier cosa para que simplemente veamos cómo es que funciona vamos a colocarle cualquier cosa y le voy a decir publicar ¿listo? cuando yo le doy en publicar aquí se me crea un link entonces ¿qué voy a hacer? voy a copiar este link como tal va a decir copiar al link que me crea para esta página vuelvo y cargo para actualizar el personalizador para refrescar vengo abajo no guarde nada entonces vuelvo y entro aquí aquí vamos a darle a este entonces cambio el nombre prueba prueba le doy perdóneme le doy hecho cambiamos el nombre venimos aquí le damos editar voy a borrar esta información que no la requiero no me sirve para mí para nada borrar esto borrar esto borrar esto borrar esto ¿listo? y voy a agregar la página que acabé de crear entonces le decimos añadir elemento y vengo aquí en páginas porque recuerde que vamos a agregar páginas y busco la busco prueba que fue la que acabé de crear ¿qué es esta? prueba y aquí ya se me agrega entonces yo le digo publicar y aquí ya tengo este menú lo mismo hice con esto cambié el nombre y cambié los link cambié el nombre y cambié los link en este caso por ejemplo de este que creé categorías acá bueno aquí ya saben cómo hacer yo puedo seguir añadiendo acá por ejemplo añadir políticas de privacidad ¿listo? añadir puedo colocar términos y condiciones puedo colocar inicio ¿listo? y le doy publicar entonces ya tengo este menú este por ejemplo lo voy a quitar ¿cuál es? que es este que no me sirve para nada esto es simplemente de ejemplo de la página y ya creé este menú y si lo que yo quiero es crear un submenú este como el que yo creé acá entonces simplemente voy a hacer lo siguiente me voy a parar acá voy a colocar submenú submenú le digo hecho actualizo aquí y aquí en donde dice elegir menú recuerden estoy deseditando esta parte aquí coloque nombre título submenú y aquí dice elegir menú entonces en elegir menú yo voy a colocar menú principal que es el que tengo en la parte en la parte superior y voy a poner menú voy a colocar un menú que es el que yo tengo que yo tengo creado por aquí por acá en este este es el menú entonces el mismo menú que tengo ahí lo voy a poner abajo entonces simplemente selecciono ese menú y aquí se dan cuenta que ya me creó ese submenú ¿listo? entonces ya saben cómo editar esta parte yo esto aquí lo estoy haciendo únicamente como ejemplo aquí voy a cambiar esto no voy a dejar share sino buscar estamos en Colombia entonces mi información toda la voy a dejar en Colombia y aquí vamos a cambiar esto aquí simplemente damos clic aquí y aquí está para que coloquemos el título la información entonces voy a colocar un gracias por visitar nuestra página te invito a que le des una pista al blog hay información valiosa para todos los padres listo recuerda listo simplemente es esto yo le estoy dando un ejemplo entonces también ya edité acá entonces ya tenemos editado cómo crear nuevas páginas cómo crear un menú cómo crear un submenú ¿qué más podemos hacer acá? me hace falta esto cómo editar esta partecita que son como los medios de pago entonces muy fácil también damos clic acá y venimos aquí y le decimos cambiar imagen fácil cómo vamos a saber el tamaño ya sabemos vamos a darle cambiar imagen vamos a la biblioteca de medios buscamos el tamaño entonces nos paramos aquí sabemos que este es y son imágenes de 23 por 15 entonces subimos las imágenes y las vamos a actualizar y ya quedamos acá en este caso yo voy a utilizar medio de pago mercado pago visa mastercard efectivo y contra entrega es lo que yo voy a utilizar entonces voy a crear unas imágenes para que para colocar acá listo vamos a darle clic en publicar voy a ir a abrir un incógnito www.value.tiendaonline acá está value.tiendaonline y voy a bajar al footer o al pie de página para ver si nos quedó funcionando entonces ya tenemos creado páginas categorías submenú que fue lo que acabamos de crear si yo doy aquí en quienes somos entonces me va a mandar a una página de la una página que yo cree vengo abajo preguntas frecuentes me va a mandar a preguntas frecuentes para los clientes cómo comprar cómo comprar términos y condiciones listo y en los menús simplemente me va a mandar a la información entonces outfit para niños me va a abrir categoría outfit para niños listo y ya nos aparece aquí la información que quisimos colocar ya cada uno sabe tenemos buscar y ya entonces nos queda esto actualizado creo que queda listo todo lo que es el home la página principal la página de bienvenida a todos nuestros clientes ya quedó listo ya sabemos cómo editar entonces la parte superior los menús los el el banner principal estos banners de categorías esta sección de productos esta sección de categorías esta sección de categorías una página que prediseñamos para que saliera acá esto que son actualizaciones de una categoría el blog ah bueno me hace falta cambiar aquí blog a las news bueno no soy muy bueno para el inglés voy a cambiarlo muy fácil como lo hago me vengo acá me paro acá le doy chip y chip y clic y aquí está blog value blog value listo para que me quede me quede actualizado actualicemos y si señores ya tenemos actualizado esto entonces ya yo voy a empezar a subir entradas para actualizar esto y ya en el próximo vídeo lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a configurar todo lo que es la tienda medios de pago como configurar los medios de pago como recibir pagos como como hacer todo el tema de la tienda para que ustedes puedan recibir pagos en línea espero que se suscriban a este vídeo que les guste muchísimo que le den like que se suscriban a mi canal y que compartan esta información con la gente que ustedes creen que les pueda servir chao chao y Dios los bendiga nos vemos en otra oportunidad listo papi chao 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 兄 y el